Mándame la chancleta A ver Tírala ahí y pónmela ¡Ay no! Huele mucho Maluma Maluma es un desastre comparado con Lunai Amigo Quiero decirles algo chicos Maluma Viene Hola chicos Viene Lunai atrás y le hace Y se lo emperna Amigo le deja el culo sangrando A Nascar Te arranco yo Pero ponés vuelta la parte de la vida Pero no, pero no tiene gracia que le da la pantalla No te la vas a aprender Si, si me la aprendo Ponemela alguna vez más Feliz día bebé Vos que tenés flor de foronca No, no, el momo Amigo, el momo es de esos pelotudos No, no, amigo, te tiro el chiste Le llevo un mensaje Por ahí es el mensaje de Josefa la chorra Eh, momo, alta pija bro Que va a hacer el momo Chicos Paren, paren, paren Me llevo un mensaje de Josefa la chorra No te aclara que es de Josefa la chorra, ven, eh Que flor de foronca Feliz día de la primavera Dale, que me contás, momo Que me contás ¿Color favorito? Violeta No, vos no te pregunté a la chica Vos sos chica, ¿aparte? Posta, gracias a esa banda necesitaba que alguien salga a darnos una mano Para que la gente entienda nuestro FLA Te amo Yo también, pa Comunidad, pa Hay que convivir Uno puede estar o puede no estar de acuerdo Entiendo que la salud sea un tema delicado Pero, loco No nos peleemos entre nosotros, boludo Hablemos las cosas Y si se puede mejorar Que se mejoren Yo le voy a decir la verdad Yo le dije al dengue Que no lo hagan en la casa todo lo que hicieron Porque era una locura Y se lo dije Y me dijo Ya era, Ura Ya era Estamos de ruta Eh, hay que... Hay que pagar la casa, Ura ¿Y tiene razón? Sí ¿Pero yo tenía razón? ¡Sí! ¿Y lo hizo en otro lado? ¡Sí! ¿Y tuvo más relevancia? ¡Sí! 150K, ¿te sirve? Eh... ¿Te gusta los animales? ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! 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 ¡Hola, Kea! Quería que sepas que me gustó tu tema ¡Está muy bueno! ¡Me sorprendió! ¡Muchos cambios ahí! ¡De estilo! ¡Hucho! 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 más en una de las partes, pero dentro de todo me gustó mucho, loco. Me voy a poner ahí cuando juguemos con Marto, con el perro y con Tiago y los chicos. Los quiero, loco. Ahora sí que vayan a verlo, deslizando en esta historia, está Máximo entrenando, se nota que me está extrañando, igual nada, no puede verse el mismo tiempo. ¡Gol! ¡Qué tipo lindo, boludo! ¡Qué tipo lindo! Pero sobre todo por ese pene de Pilar de gordo. ¡Vamos! ¡Última, papá! No me entran las balas, me entran en el orto. No las balas, las balas no entran en este cuantito. No entran. ¡Ahí! ¡Te re dirigen! ¡No, van aquí! ¡Van aquí, pero es un chiste, boludo! ¡Chiste interno, papá! Sí, todos tienen, pero tiene una banda, se te viene mañana acá en banda, vienen todos los días, ¿no? No, a mí mismo estoy a primiar, porque Rosario. ¡Ah, mirá, ¿de qué lugar? No come gato este, ¿no? Sí, alto, come gato. ¡Y por eso tiene problemas! ¡Y come gato! Ok, a ver, la heladera. Se ve bien ahora, ¿verdad? Sí, se ve bien, se ve bien. A ver, ¿qué hay en la heladera? Me parece un saludo puteándome. Un saludo para el pete, el más pete. Bebé, estoy mostrando la heladera. No, ¿por qué saludás al más pete? Bueno, mi Dios. ¡Ya! Tiene que... ¡Hola, mi mamá! ¡Hola, mi señor! ¡Hola, mi señor! ¡Hola, mi señor! ¡El pela! ¿El pela? ¿Llegó el pela? Ah, ¿lo atendés? Es para mí. Ah, ¿es para vos? Ah, bueno. Bueno, ya vieron, trajeron una planta. ¡Bua!